¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con lo que fue el partido de Motagua contra el Olancho FC. Un partido que la verdad que condicionaba a uno de los dos equipos a dejarse fuera de la liguilla. Entonces fue un partido, como ustedes ya sabrán, muy competitivo. Y para los que no pudieron ver el partido o no se enteraron cuánto quedaron, pues les digo que quedaron uno a uno en la cancha del Chelatuclés. Un partido que se calentó. Incluso Ousmendi tuvo una pequeña discusión con Jason Mejía, dos jugadores que son claves para el Motagua. Jason Mejía, ex Real España, y Ousmendi, ex Olancho. Un partido la verdad que se sentía caliente más en los minutos finales. Creo que con el gol del Olancho o el Motagua, pues, unos instantes donde se nubló. Y pienso yo que el Olancho tenía la capacidad de meter un segundo gol. Pero eso fue tan rápido, no creo que unos tres minutos. Y el Motagua con Argueta logra hacer un golazo de media distancia por la banda derecha. Fue un golazo de Argueta que puso al Motagua a los penales y ahí ganaron 3 a 0. Muy mal el Olancho, la verdad, para los penales lamentable lo de este equipo. Y bueno, se armarán para la próxima. El Génesis de Comayagua, un equipo recién ascendido que ha hecho un mejor papel esta temporada que Real España, Olancho, Real Sociedad y otros clubes. Qué bien está este equipo. Y bueno, el director técnico, Reynaldo Tidwall, ha sido un muy buen técnico. Que fue jugador del Olimpia y ha catapultado muy bien a este equipo del Génesis. Tanto así que ya está en semifinales. Ojo que la tarea pues está difícil. Pero este técnico lo ha venido haciendo muy bien. Y creo que dos jugadores que para mí fueron claves y que los desecharon de sus clubes fue el paraguayo Roberto Moreira y Alejandro Reyes. Muy bien por ellos. Y la semifinal será entre Olimpia y Génesis y Maratón Motagua. Yo creo que si analizamos el panorama de los cuatro equipos creo que los podríamos dar cuenta que la final sería Maratón-Olimpia. Pero el favorito entre la llave de Génesis y Olimpia es Olimpia. Y entre Maratón y Motagua yo creo que el Maratón es favorito. Pero sabemos que puede haber una sorpresa. Y ojalá pues la final no esté Olimpia para que haya más competitividad en la liga. Bueno amigos, eso fue todo. Gracias por hoy. Adiós.